Y bueno, esperemos que esto se haga realidad a la brevedad posible. Del año 98, como bien lo explicó Pedrito Armas, hemos tenido esa gran iniciativa de que ya pase a lo que es la municipalidad. O en todo caso, esto siempre ha sido un bien público, un bien de manial, pero bueno, nunca es tarde para iniciar la gestión y esperemos que a la brevedad, conjuntamente en coordinación con los ingenieros del gobierno regional, de la parte de saneamiento, de inmuebles estatales. Esperemos que esto sea fructífero y bueno, sea una realidad para el pueblo de Casagrande y pase la transferencia de vida a lo que es, en este caso, el gobierno regional en Minsa. Esperemos ello a la brevedad. Todavía no, pero el día de hoy que dio en mediante, por la tarde que vamos a coordinar con los ingenieros de la región, esperemos tener el documento listo para mañana y también enviarle un documento a la empresa privada, para hacerle de conocimiento y bueno, esperar que de muy buena fe ellos acepten también, porque más que acepten es un bien público, no puede ser donación, totalmente descartado, es un bien público y tendría que pasar al servicio de la población de Casagrandina, como hospital, un traspaso. Este es un bien público, lo vamos a pasar nosotros a la región y a la región pasar a lo que es Minsa, es un bien público. Muchas gracias. Con relación al puesto de salud que hay en Roma, ahí también han centrado ustedes el interés, porque esto tenemos entendido y ha sido traspasado hace un buen tiempo. Bueno, es un tema que le han dado bien en uso a Roma y Sausal, pero hoy en día nos centramos al hospital Casagrande. Ese es como alcalde mi objetivo y esperemos cumplirlo, Dios mediante, como también se mencionó, en dos meses, dos meses y medio ya esté saneado y esté para que de una u otra manera se ponga, se rehabilite, se equipe, se potencie y se ponga al servicio de la población. Y qué gusto sería tener a muchos hermanos de Roma, de Casagrande, tratándose acá en este hospital emblemático, como en Casagrande. ¿Tiene que el gobierno regional pueda de alguna manera, no solo que se realice el traspaso, sino que pueda implementar todo eso? Mira, mi estimado Javier Palomino, soy un hombre de trabajo, un hombre de fe y un hombre muy positivo. Tengo esa fe, esa convicción, que va a pasar este hospital al servicio de la población y voy a ser uno de ellos, que voy a estar atrás de ellos para que se haga realidad. En cuanto a mi persona, no hay duda, estaré conversando, coordinando con el gobierno regional y si tendremos que ir a órganos más elevados, como es la capital, iremos, porque este hospital, más aún, y hemos pasado esta coyuntura y cómo nos ha golpeado. La posta de Casagrande no se da abasto. Una cama para 33.000 habitantes. Un hospital de salud de Casagrande, 10 camas. En cambio, acá tiene una capacidad de 60 camas y acá podemos potenciar y llegar a 100 camas. Esperemos, con la bendición de Dios, Chocope tiene 20 camas. Esperemos, con la bendición de Dios, que sea una realidad en bien de la salud de Casagrande y sus anexos. ¡Gracias! ¡Gracias!